En el mercado público, los ciudadanos que salen a abastecerse diariamente para tener lo necesario en casa, piden a las autoridades mayor control con los vehículos que salen y entran al sector comercial y con las personas que incumpliendo el pico y cédula, hacen aglomeraciones en el sector. Muy necesario, porque sí, hay bastante gente por fuera. Salen únicamente por salir, sin importar el comportamiento que debemos tener todos los ciudadanos. A mí, por ejemplo, yo salí porque mi hijo está haciendo unas vueltas de médico, pero ahorita nos encontramos y ya no nos va para la casa. Pero entonces a mí me parece que todos debemos pensar en los demás, no solamente nosotros. Necesarios los controles por parte de la Policía Nacional en el sector del mercado para evitar aglomeraciones en horas. ¿Qué funciona? El pico y cédula. ¿Qué funciona? El pico y cédula.